Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres único Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me hace soñar y cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me hace soñar y cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser ¿Qué es lo que me diese Gracias por ver el video